El personal de la seccional de investigación criminal y en coordinación con nuestra Fiscalía 2 local de la Dirección Seccional de Fiscalía logramos la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas en el municipio de Agua Azul. Estas motocicletas habían sido hurtadas el pasado 10 de febrero en la zona del sector de Las Lajas, en la vía que de Agua Azul conduce al corregimiento de Cupiagua. Mediante labores investigativas por parte de la Fiscalía Seccional y la Policía Nacional se logra la vinculación de dos personas de 20 y 25 años a este proceso investigativo y pues logramos la recuperación de estos dos automotores que corresponden a una Yamaha 125 color rojo alabada en 4 millones de pesos y una Suzuki Best 125. Nosotros continuaremos en la lucha contra el delito del hurto de motocicletas. Para nosotros es una estrategia prioritaria para el año 2019 teniendo en cuenta el alto índice presentado en el año 2018 y por supuesto contamos y requerimos del concurso de los ciudadanos para evitar que este tipo de motocicletas sigan siendo hurtadas mediante factores de oportunidad.